¿Qué es la firma? Hoy día, 6 de julio de 2022, hemos firmado el tercer convenio colectivo de Lidl Supermercado. Desde Comisiones Obreras valoramos muy positivamente esta firma, ya que tiene aumento en tres factores. Uno, subida salarial del 6,5% más 0,5% consolidable en el año 2022, y con un salario a 2025 mínimo de 18.000 euros. Dos, una jornada laboral que aumenta en los tiempos parciales, que consolida las horas para acabar con la precariedad de las jornadas parciales. Y tercero, un pago de domingos festivos en extraordinario, aumentando el precio de la hora ordinaria. Por último, decir que es uno de los mejores convenios que existen ahora mismo en el sector de supermercados. Por lo tanto, tiene que servir también de cicatriz en el sector para aumentar las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras.